bienvenidos a la embarcación de chupete monkey y hoy vamos a ir en barco a donde queremos ir es a esta isla de en medio donde está mi otro brazo conduciendo al parecer ok aquí está el problema creo que es para allá no estoy muy seguro no sé si podamos pasar se va a ser un poco el problema tapa ya nos vamos a alargar de este lugar porque ya no quiero saber nada más de él su nivel 21 esa drop me podría podría dar la vida sabes que no me voy a ir nadando de seguro me matan vamos a avanzar un poquito a la costa y paramos aquí vamos a ir por el drop rápidamente nos aventamos porque no haya ningún bicho raro si no me aviento al mar y me subo a mi barco no está tan fea 7 que se puede se puede sobrevivir aquí no tengo lanzas bueno pero por lo menos esa esa piraña tenía malas intenciones por menos tengo mi hacha de metal por lo menos me puede servir poquito dependiendo de las situaciones que tengamos que enfrentar es imposible venga 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 si se puede si se puede vamos por el drop que nadie me mate que no haya raptors que no haya nada vamos aquí aquí está la decisiva eh vamos a llegar ahí vamos a ver que somos los dueños del ark y ya está por favor por favor por favor hay una tortuga ahí glitchada y nos da una super silla de raptor venga que bien eh la verdad es que me gusta vamos a echarnos un clavado venga y pero nos aventamos en esta mina foc 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 ah no si tenía esta mina pero no me quería rifar porque tenía un mensaje ahí de steam entonces no quería arriesgar aparte ahí de esos compañeros vamos a hacer unos lanzos porque si no tenemos materiales todos los dejé en el barco corre no te atrecanse en las bastardas de la que me he salvado y nos vamos hay un espino eh pero que es un espino contra un barco comandado por mi esto va a ser muy pero muy no hay otro camino hay otro camino pero es mucha vuelta y creo que está obstruido me la juego me la juego me la rifo 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 no me quiso hacer caso esperemos no no se de la vuelta por lo que yo se puede haber un maldito espino nivel 1000 eh madre y ahí vemos que hay mas arañas no me gusta nada no me gusta nada creo que ya llegamos estamos por llegar no se donde estamos exactamente ay no por aquí no era fox para allá ya los uff uff bueno pues no tenemos que pasar por el espino nunca vamos a pasar otra vez por aquí vamos a arrollar a esa tortuga que pasa con la tortuga eh la puedo arrollar me la llevo me la llevo me la llevo me, me llevo a la tortuga me llevo a dos tortugas me llevo a dos tortugas me llevo a dos tortugas una se aventó de la borda déjenme avanzar bastardas vámonos vámonos otro espino otro dodo gigante este episodio va a ser entretenido eh y ya me lo llegamos a donde quiero vivir eh que bueno, que bueno, que bueno vamos a estar en medio de dos montañas creo supongo vamos creo que por estas piedras si podemos pasar porque el barco sigue estando medio glitchado entonces si se puede pasar dos espinos aquí enfrente pues bueno que no me descanso no, 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 no si se puede, si se puede vamos vamos voy a tener que librar estos baches eh espera solo espero un momento tengo una estrategia vamos a intentar del otro lado primero antes que nada esas piedras no me van a dejar pasar son unas malditas pero por aquí no hay camino ahora no, no hay camino vamos para allá vamos barco vamos barco creo que en el peor de los casos tendría que bajarme al lado de esos espinos a cortar esas bueno, a picar esas piedras vamos vamos si se puede voy a intentar pasar por donde esté ese palito de ahí palillo vamos ese palillo por ahí, por ahí, por ahí ay vamos 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 vamos, vamos, vamos que lo logro, que lo logro, que lo logro lo logre, lo logre, vámonos vámonos venga somos unos campeones nos vamos al centro del mundo en una barca comandada por el capitán chupete más pelea por ahí eh pues por aquí paso y ya no problemo se gira más bien con la cámara eh es lo que me estoy dando cuenta wow me voy a hacer parasaurio ahí nadando eh ¿de quién oyes, parasaurio? uff ya estamos por llegar son paches o sea, entonces por lo que tengo entendido me puedo llevar un brontosaurio aquí arriba un brontosaurio con una casa arriba del barco lo quiero ver lo quiero ver pero bueno creo que esta no es la isla o bueno, no estoy seguro no bueno, si esto es donde yo estaba se supone que esta es la isla pero el lugar en donde yo quiero vivir es como más centrado vamos a ir más recorriendo este lugar si es por aquí ¿verdad? si es por aquí bueno que bonitas vistas ahí tenemos unos raptors podemos intentar domesticar a uno porque tenemos una silla preparada ya eh ahí vemos un carnotauro por favor que no sea alfa ya lo estoy viendo hijo y un espino y aquí no es nuestra bajada no eso es minable no se que si pero queda muy bien eh bonito como que ese carnotauro rojo es como muy rápido no se pero no me quiero acercar a ellos no me quiero unir a su fiesta se ven mala onda saben que me quieren solo para comerme pero cuantos espinos hay hay demasiado hay demasiada demasiado salseo aquí hay otro carnotauro un t-rex que me faltaba un t-rex creo que ya se donde voy a hacer mi embarcación madre mía lo de animal alguien salió volando ahí acaban de matar un carnotauro estos estegos están peleando con un t-rex aquí creo que se me va a empezar a laguear creo que hay demasiado porque hay tantos los saurios bueno los saurios tengo que matarlos a todos para deshacerme del lag y luego por el lado derecho se encuentra un espino en acción comiéndose a todos esos animales inocentes y ese carnotauro porque no le pegan los trax no lo sé nunca lo sabremos uff bueno va a ser un corte aquí en lo que encuentre un lugar a salvo o por lo menos domesticar un algo o no se bueno va a ser un corte nos vemos bueno creo que esta es la zona más segura que vamos a encontrar supongo yo ya sé que tenemos un espino ahí pero tenemos muchos más atrás hay un carnotauro allá arriba creo un espino ay un espino le pego a pues ay que me estoy equivocando ah un espino le pego a nuestro barco como tres mordiscos ahí dice que tiene toda su vida pero ahí dice que tiene peso no lo sé por qué dice eso pero pues bueno por algo lo dirá mmm yo creo que me voy a tener que hacer la casa ya y hacerme amigos ay 64 tortugas 20 un carnotauro loco madre y un espino ay y ahora ahí viene ese maldito dilo ahí viene ahí viene te estás comiendo a mi a mi presa eh te vas a morir te vas a morir nivel 92 con lo que me he metido toma con lo que he metido no es tú por qué te metes conmigo eh perfecto voy a poner aquí ahí uno dos tres cuatro perfecto ah no primero van las paredes ah me faltó el marco de la puerta y la puerta cierto creo que la mejor entrada sería como ahí siete ahí luego los techos siete ahí 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 y aquí arribita ahí está perfecto ahora hago el marco de la puerta y me va a faltar doce de madera ni y toma ahí está ni le di eh y me dio madera es un truco de magia que aprendí en en el show de Benny Hill si era Magwell no sé que acabo de decir eh no sé que a ver agarramos esto ponemos aquello y ya creo que ya está refugio refugio ponemos esta aquí siete aquí le voy a poner de nombre refugio refugio dos ahí no estoy escribiendo refugio dos ahí está refugio dos ahora lo que necesito vamos a subir un poco más el movimiento es un nivel veinticinco creo que lo mejor sería hacer narcóticos no creo que es un nivel suficiente para tener la silla del trike venga y la forja y el smithy vamos a trabajar en el smithy a ver vamos a hacer la forja no? para la forja necesitamos flint ok entonces todo demás está allá vamos a recolectar ciento veinticinco piedras a ver ciento veinticinco piedras vamos ahí está ahí está venga perfecto ahí tenemos un dilo lo vamos a reventar porque me estresa lo voy a dar en la mera cara y se va a morir no te moriste toma toma en la mera cara ahora sí me llevo esto por favor dame sesenta treinta y siete voy a tener que ir a la casa mmm 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 creo que lo que más nos subiría de nivel ahorita serían narcóticos pero no tenemos como hacer narcóticos entonces voy a tomar esto de aquí voy a tomar el flint que me falta me falta madera voy por la madera y ya madre santa tortuga sosténla tortuga sosténlo 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 o lo que sea venga jejeje pensé que era un águila va por mi la tortuga que nivel es la tortuga nivel 12 madre mía esta si quiere bronca estoy súper pesado creo que lo mejor que puedo hacer es esconderme en mi casa bueno no es una tortuga a ver si le meto unos flechazos creo que la puedo matar eh ahí vamos 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 calla pensé que éramos amigos pero fue un accidente te estaba salvando el raptor que mala onda eres que mal amigo toma gracias por las de estas fuck fuck you in the asshole bitch you motherfucker ask hole hole ah ah no viene otro ah ah uh casi me muero estuvo demasiado cerca ah me faltaba 20 de madera para hacer mi maldita si las tengo o no 15 me faltan 5 de madera vamos voy a comer un poquito para recuperar vida ahí está me hago el horno uff estuvo demasiado cerca me espanté demasiado yo no se porque de repente se van las texturas del juego ve como ahorita y ya regresan no se ve aquí la casa y luego ya regresa la cama sigue mal me acerco le hago t-bag le hago el nombre si regresa la textura y eso que los settings los tengo en medium así bien y unos en high y otros en epic y no se porque se ve así eso me pasa cuando juego en local quien sabe ok pongo la forja aquí muy bien meto madera vamos a tratar de sacar hierro pues para hacernos un pico de hierro para que toda la toda la vida este mejor la esperanza de vida a ver 2 de hierro bueno metal donde tengo todo el hierro 3 de hierro 5 vamos a 2 de metal uff mira esta el gigante pitecus buscando peleus peleus a ver vamos a ver si nos sale un poco de metal aquí voy a hacer un corte y en lo que me consigo los otros 5 de metal regreso bueno ya obtuve los 10 de metal 11 más bien para ser más exactos y necesito agarrar en lo que se cocina eso agarrar pues un poquito más de metal porque el pico de metal cuesta 1 de metal y para ser un lingüante de metal necesitas necesitas creo que 2.5 de metal o 2 no estoy muy seguro a ver vamos a ver a ver si nos da el metal se rompe el pico y bueno murió un trike que cosa más despreciable en serio es difícil que los trikes mueran ahí está otro de metal y hay uno muerto y están cayendo puras drops verdes que no sé por qué que ya cayó mucho trabajo para subir hasta allá eh estar todo de esa vuelta la bajada estaría rápida la verdad así que lo intentamos o no lo intentamos lo intentamos lo intentamos nada más que voy a vaciar un poquitito mi inventario si vamos por ella no vamos por ella no en lo que se cocina las cosas no sé por qué de repente se van las texturas es lo que me desespera bueno se ponen más feas tenemos un raptor ahí puede ser un problema así que me voy a ir pegado al agua entonces por si hay algún problema voy a posicionar mi barco aquí en medio si hay algún problema me lanzo me subo y ya aparte el agua creo que no está tan honda o sea el raptor vas a venir o qué se lo cargaron se lo cargaron hay que tener cuidado con los bichos eh son OP vamos a ir con esto vamos a ver si agarramos el drop primero hay que ver si sigue ahí si sigue ahí vamos 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 si se puede si se puede vivir con tanto veneno a ver no se puede vivir con tanto veneno supongo que no hay nada que nos mate de un golpe entonces creo que estamos bien el único problema sería que se nos acabara la estamina tenemos un esteo tranquilo entonces ha de estar la situación tranquila feeling true bueno bueno está bien cosas que nunca craftearé tal vez está bien que las tenga a ver dónde está el barco salto de fe salto de fe venga poder poder así que vamos a ir a nuestra base donde pertenecemos de seguro ya el metal ya está hecho cual está perfecto ahí está el mono somos nivel 26 ya nos falta tanto para poder por fin tener a un mono son nivel 30 los bastardos vamos a posicionarnos aquí ahí venga me lanzo nado un poquito y llego a mi casa que bonita casa que bonita casita mira ahí va el mono tiene una vida un poco solitaria ya tenemos los 6 de metal lo pagamos mmm tanta madera maderita 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 sacamos la hacha y ya está con eso está bien perfecto ya tenemos el smithy no sé si ponerle el barco lo voy a poner en la casa porque la verdad son 5 no cuesta tanto y ya con el pico de metal va a ser mucho más fácil tener metal entonces creo que está bien ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí perfecto vamos a meter aquí uno de metal fibra cuero ah y madera madera y ahora solo me tengo que aprender las herramientas que sería mira esto me lo tengo que aprender el pico el hacha ahí está ahí está ahí está y ahí está venga 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 me hago el pico perfecto ya no hay nada aquí mhm voy a dejar el feeding true bueno lo voy a poner ahí porque me da igual esto también lo voy a poner aquí arriba y vamos a ir con el pico de metal y ¿qué hora es? son las 7 y hay niebla fuck ¿cómo estás? tú fio mía estás dañado es demasiado rápido fuck bueno creo que lo voy a dejar hasta aquí eso espero que les haya gustado el video no olviden darle like suscribirse nos vemos en la próxima adiós nada más que antes vamos a tomarnos una voy a tomar la thumbnail arriba de nuestro barco porque esto era el chupete pirate chupete pirate no sé cómo lo quiero decir ta 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 a ver si cargan las texturas por favor a ver si cargan las texturas no pues nada no van a cargar nunca a ver le pegamos un golpe ya está ya está texturas 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 no pues nada mirad que sea así la foto adiós ster ¡Suscríbete!